Bueno, pues seguimos en todos los detalles de ese tercer encuentro de narrativa oral y escrita de cuentos literarios, y los hemos tenido hoy aquí con Javi Soler, de librería Entre Libros y con Ascensión Malagón, que es la community manager de este certamen, tercera edición, ya lo decía antes cuando les despedía, único en el mundo, ese tipo de formato no lo hay, cuentacuentos, cuenteros y cuentistas, que van a transmitir oralmente en cuatro escenarios distintos, el Pósito, la Casa de la Juventud, la librería Entre Libros y la librería Kafka, pues textos escritos, transmitidos de forma oral. Bueno, pues era la expectación, la expectación. Se esperaba, esta misma mañana ha sido presentado oficialmente, ya como jugador, nuevo jugador, es un hombre de la casa, es un hombre de la casa, Frank Arnicer. Y Frank Arnicer hoy ya ha hecho su primer entreno, su primer entrenamiento, está todo ya formalizado, se compromete con el club hasta el 30 de junio de este año 2004, y como digo, expectación porque Frank Arnicer volvía a la que es y siempre será su casa. Además, viene más gordito y todo. Frank, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Cuánto me alegro yo de ver a este chiquillo? ¿Cuánto me alegro yo de verlo? ¿Cuánto me alegro yo de verlo y de que vuelva? El mundo del fútbol tiene eso, evidentemente, bueno, tú estás jugando en un equipo, destacas y los de por encima se fijan en ti y al final, bueno, pues es la profesión, como cualquier otra profesión, futbolista, periodista, la profesión que sea, miras tu futuro y evidentemente con dolor, pero tomas decisiones. Bueno, la vida da vueltas y Frank Arnicer está aquí ahora. ¿Tú sabes la responsabilidad que tú tienes encima, que te ha caído? Sí, pero grande, ¿eh? Pero mola, ¿no? Por ser de la casa y por ser quien eres, tienes un peso ahora mismo encima tremendo. Tremendo, porque a partir de ahora todo va a ir genial. Bueno, esperemos. Ojalá, ojalá, con esa ilusión. Pero luego la realidad siempre es otra, ¿verdad? ¿Eso cómo se va a llevar el ser un tío de la casa que la gente quiere, que la gente te queremos y que va a venir a reforzar a un equipo que no está ahora mismo en sus mejores momentos y que tiene que salir de ahí? Pues bueno, pues con mucho trabajo. Al final, pues las situaciones, cuando se está mal, ya tuvimos, yo creo que el primer año de primera red, tuvimos la primera vuelta muy mala, ¿no? Que bueno, que sí, es verdad que luego la segunda vuelta fue espectacular y pudimos hacer play-off, pero bueno, yo creo que la clave de estar tan bien ese año fue por un vestuario sano y gente comprometida con lo que se estaba haciendo. Además, gordito, lo decía yo antes de broma, es pura fibra, o sea, viene como se fue. Viene como se fue, ¿eh? Esbelto, estilizado, pero es pura fibra, pura fibra y vienes dispuesto a jugar, aunque no hayas jugado mucho allí, pero claro, tú entrenó allí, no lo has perdido, en Ceuta, claro. Sí, está claro que vengo con esa gana. O sea, tú no vienes aquí a hacer una pretemporada ahora porque no has jugado, no, vienes de estar en activo, entrenando con pocos minutos en partidos, porque es cierto que ha habido pocos minutos en partidos, pero entrenó a tope. Sí, no me he perdido ningún entrenamiento y ya a disposición del míster para cuando sea conveniente por ponerme. ¿Qué ha sopesado, Fran, para venir a Inares? Muchas cosas. Al final, lo principal es que soy de aquí y, bueno, la situación que estaba viviendo la estaba viviendo fuera y me estaba doliendo mucho, ¿no? Y, bueno, yo creo que también está cerca de la familia y, bueno, que eso que le arrebaté yo a mi familia hace un año y medio de irme de casa, pues ahora, bueno, intentar recuperar que, bueno, que mi hija pueda estar con su abuelo, porque la familia de mi mujer es de Córdoba, entonces, bueno, estar aquí y muchas cosas que, bueno, que yo vivía desde lejos y quería estar aquí. En la pregunta también sería ¿qué sopesaste tú cuando al final, y sé cómo lo pasaste, te fuiste a Areldense? Fue muy duro y ya te digo yo... Pero no era todo cuestión de dinero. Bueno, al final... Influye, lógicamente influye. Es casi lo principal, pero, bueno, yo creo que al final el tiempo me ha dado la razón que, bueno, que pude vivir un ascenso a segunda división y eso me ha dado para tener más años de contrato y recibir más dinero, que al final jugamos por dinero. Como cualquier otra profesión, ¿eh? Y no es tirar de tópicos ni nada, pero es que al final... No me queda ya tiempo, pero aquí que venga alguien ahora mismo me ponga encima de la mesa, ¿eh? Yo quiero esta casa, porque llevo aquí 30 años casi, pero digo, ya no me queda tiempo, ¿no? Para andar yo con fichajes y demás, ¿no? Pero que me pongan ahí y yo sorpreso muchas cosas y me dolerá y demás, pero el trabajo, el trabajo y la profesión, la profesión y el futuro, el futuro, eso está más claro que el agua, en el fútbol y quien diga lo contrario está mintiendo, es un mellaco. Y más en esta profesión, que es muy corta y bueno, y te vienen oportunidades que bueno, que a pesar de que te duelan, las tienes que coger porque bueno, yo creo que no me equivoqué en la decisión que tomé. Profesionalmente, para ti fue un éxito. sino profesionalmente y económicamente, pues a mí me ha servido para mucho. No hay que hablar de dinero, pero, y el tiempo ya ha pasado, él, de alguna manera, moralmente también luchó por quedarse aquí, incluso perdonando mucho dinero, ¿es cierto o no? Sí, sí, y además, era cuestión de, de muy poca cantidad, pero, pero bueno, yo tampoco, como ya dije en aquel momento, yo tampoco quería poner al club en una tesitura de, me tienes que dar esto si a mí me decía el presidente que no, que no podía, o sea, no me iba a poner a, a yo a hipotecar a un club, a mi club, si no podían, eh, pagarme lo que, lo que yo en ese momento creía que me merecía, que, y ya está, y me vino una, que creía que te merecía y lo que te daban otros, si es que, si es que, si es que lo claro es lo que te daban otros. Y ese, ese es el problema, que bueno, que luego vino el Ertense y vino con, pues, con un contrato, claro, espectacular, y no, y no pude decir que no, o sea, yo no me quería ir de aquí, porque es que, yo estaba bien aquí. Tú has llorado, tú has llorado mucho, en ese periodo lloraste mucho. Lloré mucho y, cuando estando allí en Elda también, también lloraba, Porque, yo no me perdía ni un partido de Linares y veía que, que bueno, que se estaba disfrutando y más, que se había quedado Alberto. Entonces, a mí eso, me hubiese gustado estar otro año con Alberto, porque, bueno, para mí, es el mejor entrenador que ha pasado por aquí y él se iba y parecía que también iba palerdense Alberto, pero bueno, al final, por circunstancias de la vida, se volvió a quedar otro año y a mí me dolió porque yo quería estar con él. ¿Y en Ceuta ¿qué ha pasado, Fran? ¿Te sigues preguntando por qué no has tenido, teniendo, teniendo la aceptación del técnico, ¿por qué no has tenido más minutos? No sé, o sea, yo, en todo momento, yo creo que ha sido uno de los años que mejor me he comportado porque, bueno, había un vestuario súper, súper sano y no quería romper esa comunión que teníamos nosotros y, bueno, nunca me ha pasado en mi vida, en 12, 13 años que llevo de carrera nunca me había pasado no jugar y, bueno, me ha llegado ahora a los 32 y, bueno, pero me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado a ser mejor persona, a ser mejor compañero y, bueno, y a valorar lo que es jugar y sentirse querido. Porque a ti el club ceutín no te ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que, mira, queremos que te vayas y vete. No, o sea... O sea, tú hubieses podido seguir allí perfectamente sin ningún problema. Sí, a mí en ningún momento me dijeron que saliera e incluso cuando me llega la oferta de la Superliga de India pues me dicen que, bueno, que ellos no quieren que me vaya, que están contactados conmigo, pero, bueno, fueron pasando unas semanas y la situación seguía igual y ya llegó un momento que yo vi que me iba a tirar la segunda vuelta otra vez sin jugar apenas. Más así con la llegada de Rodri, pues entonces, bueno, decidí que que era el momento de volver y, bueno, se lo dije a mi representante que no me puso un par de contratos encima de la mesa, pero, bueno, le dije que necesitaba venir aquí, que necesitaba otra vez ser feliz y, bueno, yo creo que el mejor sitio para yo encontrarme es aquí. porque tú en la India no te veías, ¿no? Bueno, fue una decisión nada más terminar darnos las vacaciones de Navidad me llegó esa oferta, como te he dicho antes, no me corto de los dos, tres contratos que me han ofrecido, pero, no sé, no, lo pensé mucho, lo hablé con mi familia, con mi mujer, coincidió que estaba allí mis padres y fueron noches largas de hablar, de pros, de contras y no... ¿Qué contras había, Fran? Pues eso. Bueno, que está muy lejos, la India está muy lejos, eso supongo que es uno de ellos, ¿no? ¿Compensa económicamente? Pues, seguramente hay un contratazo, pero, claro, dices, yo no me he visto nunca en esa tesitura, pero supongo que hay que pensarlo mucho, 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 ¿no? Sí, fueron días muy largos, yo te digo que, bueno, porque ellos también, lo de la India, metían presión para que firmara o para que diesen una respuesta y, bueno, había el pro del dinero, que era todo limpio y la contra, pues, bueno, porque me tenía que ir solo, que iba a estar en una habitación encerrada. ¿No te llevaba la familia? No, o sea, no, porque eran cinco meses. ¿El contrato entraba? No, no entraba, pero, claro, eran cinco meses y mi niña está en el colegio, y yo creo que, bueno, hubiese sido muy egoísta por mi parte, por yo querer estar acompañado de ellos en llevarme a la India. ¿Y solo cinco meses allí hubiese sido duro? Hubiese sido muy duro, yo creo que sí, porque yo soy muy familiar, me gusta mucho estar en casa, me gusta mucho estar con mi hija y yo creo que hubiese sido muy duro, pero, pero bueno, como ya te digo, ha pasado, pero bueno, eso ya no cuenta, ahora mismo está en el Linares, porque ya ha estampado su firma como jugador, no voy a decirlo de nuevo jugador, viene después de haber estado fuera, pero un nuevo jugador es aquel que se viste una camiseta por primera vez, este hombre le ha sudado muchas, muchas, muchas veces y ha llorado también muchas, muchas veces en esa camiseta, entonces, aquí de nuevo jugador, nada. ¿Y qué viene a aportar Frank Canicés ahora a este Linares, que tú has seguido también esta temporada y que has visto que no ha empezado como otra y que está mal, vamos a decir que está mal, estando en puestos de descenso está mal? Pues bueno, a lo que soy, es el jugador intenso que vive el fútbol de su pasión y que bueno, encima que he visto la camiseta de mi ciudad, yo creo que es suficiente para poder sacar la temporada adelante, veo a chavales muy buenos, la verdad, que bueno, que necesitan ese apoyo, porque bueno, algunos son muy jóvenes y bueno, yo creo que necesitan el apoyo de su gente porque son los que están aquí, o sea, para bien o para mal, las que nos van a sacar de la situación esta son mis compañeros, así que pues vengo a ayudarle a que se encuentren bien y bueno, y a jugar y a intentar sacar esto lo mejor posible. Independientemente, Fran, de lo que tú vayas a aportar, antes de que llegasen los fichajes, pues de que viniese Álvaro, de que viniese Martínez también, se decía, de que llegase Fran, se decía, si no es solo el hecho de que, bueno, estén metido ahí. Es que ahora mismo se ha demostrado en casi una jornada, o sea, una vuelta completa que no hay base, los refuerzos ya han empezado a aportar, a Fran todavía no lo hemos visto, porque no ha habido tiempo, material, ¿no? Pero bueno, ya hubo los dos, los dos nuevos, digamos, ya debutaron y dieron buenas sensaciones. Pero se decía, es que no hay base para salir de ahí, porque no hay una racha que han sido tres, cuatro partidos, bueno, salimos, es que no hay base. Ahora ya no digo yo que no la haya, supongo que sí, la hay, y no hay tampoco tanto margen de diferencia con la salvación, ni muchísimo menos, pero no solamente con la salvación raspada, sino para dar algún saltito y colocarte ya en una zona más tranquila, ¿no? Y es que hay mucha gente joven, es que hay mucha gente joven y eso es lo que, y contando con un entrenador que también, pues digamos, es inexperto en esta categoría, o sea, todo, casi, todo se pintaba de negro, porque decía, ¿cómo salimos de ahí? Sí, pero bueno, como tú dices, hay gente muy joven, pero yo veo gente con hambre y con ganas de crecer en el fútbol, yo creo que, bueno, que necesitan esa ayuda, que, bueno, que desde aquí, pues, estoy seguro de que se la vamos a dar, pero también de la gente, yo creo que, bueno, que Fermín ha dejado un vacío muy grande, ¿no? Porque era muy joven, pero se echaba el equipo a la espalda y todos los años no va a salir un Fermín, al final... Ni estando Fermín pensábamos que hoy estaría Fermín donde está, ¿quién pensaba que Fermín, primero, no se iba a renovar la sesión y luego, ¿quién iba a pensar eso? Pues eso te digo que... Mucha gente pensaba, bueno, pues Fermín se va a renovar la sesión y demás, y tal, ¿y dónde está Fermín ahora? Claro, pero es que Fermín salen pocos. Pero es que hay que ayudar, lo que tenemos porque es que son los nuestros, o sea, ya Fermín ha acabado su etapa aquí en el Linares, muy agradecido, todo el mundo, porque dio un nivel espectacular, pero es que ahora, lo que están ahora son los nuestros, o sea, los que se han ido ya no son nuestros, entonces, yo creo que hay que apoyarlos porque, porque, bueno, yo veo potencial y voy a entrenar con ellos y veo gente que, bueno, que puede dar mucho al Linares. ¿Tú tienes confianza en que se va a salir de ahí? Si no, no vengo. Si no, no viene. Sí, porque yo, bueno, no me he perdido ningún partido, hablaba con Rodri y cada dos o tres semanas siempre teníamos nuestra videollamada, hablábamos y, bueno, él me lo decía, que había muy buen equipo, pero, bueno, que los resultados no estaban viniendo y es muy complicado, ¿no? A lo mejor cuando, en un vestuario tan veterano hay unos resultados malos, yo creo que se lleva mucho mejor que con un vestuario joven no se digiere tan bien, entonces, pues, bueno, hemos llevado unos cuantos ya veteranos que, bueno, que estoy seguro de que vamos a ayudar a todo lo que se pueda. ¿El entreno de esta mañana cómo ha sido volver a esas instalaciones? Volver a tu casa, luego. Bien, muy bien. La presentación esta mañana que ha sido, lo hemos visto con la camiseta, luciendo la camiseta delante del, del, del principal sponsor, en las instalaciones de MBC, con la camiseta, no sé, ¿qué sentía en ese momento? ¿Cómo que no me había ido? O sea, sentía, esta mañana cuando entraba... Se te ha olvidado a Ceuta ya y parece que ha sido ahí en paréntesis. Parecía que no me había ido y mira que he vivido cosas, ¿no? He vivido lo del ascenso del Erdense y, bueno, y luego el cambio tan brusco a Ceuta que, bueno, que eso es un cambio muy brusco, pero, bueno, una vez he entrado y he visto ya a Rodri, a Dani, a Hugo, pues, bueno, digo, es que parece que no me he ido, que he tenido un tiempo de baja, pero que vuelva otra vez. ¿Venir contra el de Salinares que supuso para ti? ¿Cómo? ¿Venir con el Ceuta, perdón, con el Edense, con el Ceuta o qué supuso para ti? Fue difícil. Y más que no jugué, no sé si me hizo un favor o no. ¿Querías jugar tú? Yo tenía ganas, tenía ganas de jugar, pero no por nada, sino por ver qué relación tenía Linarejo conmigo. Porque, bueno, yo... Bueno, cuando calentaste, pues calentaste y calentaste. Sí, pero... El público te recibe muy bien. Sí, pero tenía esas ganas de ver quién estaba conmigo y quién entendió mi decisión y quién no. Yo creo que todo el mundo es. Pero bueno, siempre... Vamos a ver, que siempre hay comentarios. ¿Sabes qué pasa? Que siempre hay comentarios. Yo he sido aquí, entonces yo me entero de todo y, bueno, y en todas las tertulias me meto porque me gusta mucho. quien manifiesta una postura en contra yo creo que lo hace por todo lo que sea menos porque no lo entiende. Porque eso lo entiende cualquiera. Es que lo entiende cualquiera. Ya, pero bueno, ya te digo yo... Y hasta esa persona que puede criticar que te fuera al eldense. Cualquier persona lo va a entender hasta esa persona que luego te critica. Que no... Había gente que no... Que no estaba... O que no quería entenderlo. No quería entenderlo. Pero es que es muy fácil. Ya. Pero bueno, que tampoco había entendido que saliera del eldense y me fuese al Ceuta. Es que es muy fácil. 30 años. Un dinero que yo quedo aquí yo quiero mucho. Pero aquí hay... Y yo me dedico a esto. Si es que me dedico a esto. Y tengo una familia y tengo un futuro. Yo soy multimillonario. Pues yo me quedo aquí y juego hasta gratis. Pero... Pero... Eso es lo que iba a decir. Claro. Pero vamos a ver. Pero es que es de cajón. Yo si tuviera mi vida solucionada yo no saldría de Linares nunca. Si yo tuviese mi vida todo solucionada yo no hubiera salido de Linares. Nunca. ¿Cómo me voy a querer yo quitarle a mi hija ya que tenía sus amigas aquí? Que tenía su colegio. Que tenía sus profesoras que la amaban. No. O sea, yo estaba aquí perfecto. Yo entiendo que se pone en la balanza muchos factores. Muchos. 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 Y al final se toma una decisión. Se toma una decisión. Se sacrifica un poquito a la familia. Se habla de la familia y demás. Pero es que es tu futuro y el futuro de tu hija. Es que es el futuro de tu hija. Es que tú tienes que dejarle a tu hijo un patrimonio también dentro de décadas y décadas y décadas. Quiero decir que es el funcionamiento de una familia. El bienestar de una familia y el mejorar desgraciadamente el dinero es que manda. Es que el dinero manda en todo. En todo. Y a ver quién me dice a mí que si la balanza económicamente está aquí y tú te duele esto pues no tienes que tú puedes equilibrar un poco pero sí el club ciertamente no puede llegar no solamente a igualar porque yo sé que tú te ofreciste a rebajar muchísimo dinero con respecto a lo que te daba el Dense y el club no podía llegar y claro tú tienes que tomar una decisión por eso digo quien te criticará haya ellos o haya él pero que no pero tú saliste a calentar el día que vino el Ceuta aquí y la gente estaba contigo que eso es lo que te tienen que importar de verdad lo que te tienen que importar además yo sé quién son los que están conmigo y quién no que es lo que afortunadamente si sabes los que están contigo el nombre y apellido de todo ello no lo sabes porque son muchos 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 muchísimos afortunadamente los que no han entendido mi decisión son pocos son pocos y además pero tampoco te importa no me importa pero porque si fuese un griso de la afición dice hombre pero es que es lo que te iba a decir la afición yo creo que la mayoría lo entendió y eso me manifestó a mí pero también a lo mejor gente como como tú o Tomás Tomás Ballesteros o Ángel Mendoza si a mí alguno de vosotros tres si me hubiera criticado por esa decisión si me hubiera dolido porque tengo precios y llevamos una relación de muchos años pero que me lo diga a otro me duele porque puede envenenar a otra gente que esté escuchando pero por lo demás no y lo ha habido gente con con opción de transmitir de difundir gente de medios y gente pero bueno bueno pues vamos muy respetable que lo haga así pero vamos que le pase a él bueno que te pase a ti esto pero bueno como ya te digo como los que yo sentía no no me han criticado pues además si tú si tú hubieses sentido si te hubieras echado el teléfono y te hubiera dicho que haces si pero como no tendría argumentos para si yo lo hubiese hecho no tendría argumentos ninguno pues te diría pues claro tú tú me dices a mí pero tú que hubieses hecho y yo te diría pues lo que tú lo que tú pero si es que si es que si es que es algo si es que es algo que está clarísimo si tú hubieses notado el día que viniste con el Ceuta que hay ahí un run run en la afición seguramente tampoco viene ahora si va a tener a la gente en contra pero como no ha sido así no 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 y además que que por redes y siempre que he venido aquí de a lo mejor en Navidad cuando vine siempre muy bien muy bien pero al final como dicen que ves mil positivos y ves un negativo y te quedas con el negativo yo entiendo que no es agradable que tú lo das todo por una causa y que haya alguien que te lo critique pero vamos pero es que entiendo entiendo ahora dices bueno igualdad de condiciones me voy allí aquí ha habido jugadores que se han ido bueno que también muy respetables que la gente que han bajado de categoría por irse a otro club pero claro la gente que también si es que es como cualquier profesión si es que parece que tenemos a la profesión de futbolista como como un mercenario no mire usted que mercenarios somos todos que todos trabajamos por dinero no sé si hay alguien de esa que yo llevo aquí tantísimos años porque porque me gusta yo trabajo por dinero y si esta empresa dejase de pagarme yo me tengo que ir eso está más claro que el agua pero parece que la profesión de futbolista es especial especial porque lleva un escudo aquí que a mí me duele y a mí también me duele a mí también me duele y más que otro que pueda venir que luego empieza a quererlo cualquier jugador que venga de fuera que venga aquí a trabajar bienvenido por supuesto y querrá el escudo por supuesto pero más que uno que lo ha mamado no entonces claro me va a hablar a mí habrá de de mercenario de mercenario cuando tiene una familia y cuando tiene que y cuando tiene que vivir y pensar en su futuro y en el futuro de su familia por favor pero bueno como te he hecho a mí que eso me pone negro a mí particularmente me pone negro porque es que no lo entiendo es que no lo entiendo como te digo que ha sido gente que no me importa para nada así que ya lo que te vuelvo a repetir si lo hubiera dicho gente que me importara como tú Ballester o Ángel Mendoza que habéis llevado toda la vida cubriendo a este club me hubiera dolido pero como no ha sido el caso incluso he tenido un buen feedback de vosotros de que hubierais hecho lo mismo y de aficionados que bueno que yo he visto que han apoyado a Linares siempre han estado con mi decisión así que me quedo con lo positivo además te digo una cosa porque se apreció tú sabes que es mutuo cuando aquello pasó a mí particularmente yo me sentía orgulloso porque digo vamos a ver un tío ojo que ya había pasado por equipos grandes antes de volver a Linares pero que un club venga y te ponga dinero encima de la mesa que diga joder que te valoren a una persona que yo aprecio que lo valoren a mí me llena de orgullo me llena de orgullo y que alguien de Linares triunfe y se lo lleven pues mire usted nos duele que se vaya claro que nos duele que se vaya pero dentro de esa lógica pues también siento orgullo porque te vaya y luego ya bueno cuando ascendiste pues todos éramos del eldense también ¿no? los que te queremos éramos del eldense pues decíamos pues mi padre eldense a segunda división que luego Frank no siguió allí vale el eldense fuera ya está ahí está el eldense abajo también porque Frank no siguió allí me perdone el eldense que lo diga de broma pero quiero decir los triunfos de la gente que queremos son nuestros triunfos también está claro está claro y además que bueno que luego el tiempo me ha dado a la razón que bueno que fue una decisión que fue muy pensada pero que que bueno que acerté porque pude vivir otra otra ascenso que siempre es bonito hombre eso queda que siempre es bonito eso queda en tus recuerdos en tu currículo y al final tú eres un profesional y tú defiendes el club que te paga si es que eso es así que luego vamos a ver que defiendes el club que te paga con la misma intensidad que el club en el que has mamado pues pues no no porque esto te duele más porque esto te duele más pero sin embargo pues tienes que buscarte vamos hablando claramente tienes que buscarte la habichuela que la profesión de futbolista es muy corta demasiado es muy corta es muy corta hombre y te quedas todavía a traya bueno tienes 32 años te los cambio ahora mismo yo te los cambio pero a pelo te queda todavía mucha traya en el futbol intentaremos a firmar hasta el 30 que haría que te quedara para la próxima no sé que si éramos en primera ¿eh? que si éramos en primera federación ¿no? no si es que si yo vine en tercera cuando yo vine vine en tercera o sea no yo no veo el firmat por Linares por la categoría que esté o sea a mí me da igual la categoría que esté que si yo sé que tengo que estar aquí voy a estar o sea me da igual segunda red tercera red donde esté pero pero bueno ya te digo que no me voy a como mucha gente dice aquí no me voy a dar golpe de pecho de que voy a aquí a estar muchos años porque no lo sé o sea a lo mejor estos cinco meses me salgo y me viene Florentino Pérez ¿y qué hago yo? pues me le daría mucho yo seguramente te va a dar más Florentino Pérez que lo que te da Jesús Medina lo único que lo único que quiero y tengo en mi cabeza y estoy obsesionado desde que desde que firmé es salvar al equipo o sea yo creo que es una categoría súper bonita que hay mucha diferencia de segunda red a primera red y me lo he metido en la cabeza y estoy obsesionado desde que desde que supe que iba a venir aquí mi obsesión es que se salve ¿la primera impresión con el míster cuál ha sido? bien bien muy bien hemos estado hablando un poco hemos entrenado y bueno ya me ha dicho que estos días me va a dejar un poco tranquilo porque es verdad que que tengo mucho estrés con la mudanza y todo esto pero bueno ya el jueves vamos a hablar un poco más de cómo se presiona de cómo se juega aquí y de la idea que quiere él y de lo que quiere de mí y convocado ya claro para el próximo intentaremos a ver yo creo que sí ¿y de inicio? no sé bueno aquí hay que quedarse expuesto también eso entiendo eso entiendo yo que el entrenador que el entrenador en la última rueda de prensa hablaba de eso porque se le preguntaba bueno pues Hugo Díaz no ha salido de inicio tal esto lo otro y decía es que son muchos factores es que los entrenos también cuentan está claro no el nombre no el nombre y el papel que hagas en un partido sale y no el trabajo no es solamente el partido de 5 a 7 menos 4 no es el entrenamiento y el respeto por los compañeros también claro así que pues nada tú eres muy bueno y te toca la nariz en un entrenamiento pues mira pues no vas a jugar no sé entrenar duro y si toca jugar de inicio de inicio y si no pues al que salga pues ayudarle lo mejor que sé que sé y creo que bueno que he mejorado mucho eso en Ceuta saber que que bueno que él lo haga bien a mí me va a ayudar que yo lo haga mejor así que o sea esas expectativas que se han creado en ti se van a cumplir ¿no? por trabajo no va a faltar hombre el trabajo no va a faltar o sea ya te digo ya sabes tú ya me han enganchado mi hermano por banda así que así que no estás haciendo estás haciendo doble ya me estoy me estoy metiendo ahí con el gimnasio y bueno ya sabes que bueno que ello no me deja respiro su hermano es Juanjo Canicés Juanjo Canicés fue también de los primeritos aquellos que empezó aquí junto con el equipo a levantar esto en aquellos campos de Dios hasta que fuimos subiendo 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 porque todo tiene un comienzo todo tiene un origen no es todo tan bonito una primera federación y yo bebe la federación no no hay detrás hay mucho esos son los que yo admiro si esos son esos son los primeros los primeros mi hermano Javi Quesada si todo eso Miguel Nava todo eso todo Corpa todo eso todo eso todo eso por eso estamos hoy aquí aquellos que entrenaban en los jardines de la virgen porque no había ni campo para jugar ni en el esa es la historia verdadera del actual presente que tiene hoy Linares Deportivo que está muy bien que venga el Madrid Castilla y que juguemos con el Barça en Copa pero eso si no se empieza con dos narices de cada uno y sin prácticamente cobrar nada sino porque le dolía lo que llevaban aquí que esto es muy simbólico lo del corazón lo del pecho el escudo en el corazón le dolía que eran de Linares y que decían vamos a a sacar esto y ahí estamos hoy ahí estamos hoy hay mucha gente que no se acuerda de ello pero está muy bien que nos acordemos de los carnicés y de los quesadas y del chato y del hotel y del hotel y del hotel que son muchos que son muchos pues a Juanjo hace mucho que no lo veo pero estando en sus manos físicamente físicamente ya ya no sé qué más fibra vas a sacar tú porque ya no sé la fibra que vas a sacar pero bueno pero bueno me alegro mucho me alegro mucho de que Juanjo estaría también loco porque tú vinieses aquí otra vez la verdad que bueno desde que se lo dije no paraba de llamarme a cada rato diciéndome 20 20 porque como este ha tenido una niña también 20 que las primas estén juntas y al final tirando de familia al final pues bueno se ha dado todo bien y bueno ya deseando de empezar todo la sangre tira mucho la sangre tira mucho Frank Anicel bueno un gustazo igualmente loco ya por verte por verte en esos en esos terrenos de juego y y ver y ver al amigo y ver a un y ver a un tío con casta un tío con casta y que otra cosa no pero partirse el pecho se lo va a dejar aquí y luego como tiene calidad también pues entonces la apuesta de Linares ha sido también a caballo ganador y tu decisión pues también te honra ¿no? el hecho de decir porque lo comentábamos antes fuera de cámara él perfectamente podía haber seguido en Ceuta cobrando mucho más que aquí que no juego pues no juego pero me pego la vida padre yo entreno y ya está pero eso sería no dolerle lo que hace que es el fútbol y como el fútbol te duele pues por eso no lo ha hecho y que me gusta jugar me gusta jugar y me gusta sentirlo y bueno y mira si puede ser encima con el Linares pues vamos vamos a reventarlo pues que más quieres de verdad que más quieres gracias amigo igualmente mucha suerte mucha suerte señores nos vamos la mejor forma de despedir este programa ha sido esta con Frank Canizel bueno este programa y la semana porque saben que mañana mañana ya estamos en Madrid en Fitur mañana jueves y viernes desde allí le iremos contando todo lo que ocurre en Fitur cómo se vende Linares al mundo y cómo se vende también la provincia de Jaén en ese modernísimo stand de Andalucía que ocupa todo el pabellón 5 del parque ferial Juan Carlos I de IFEMA desde allí pues vamos a estar trabajando también bueno disfrutando disfrutando que caray allí hay tiempo para disfrutar vamos a ir ahora de mártires para nada pero que tendrán información de cómo Linares a partir de mañana ya empieza a presentar su oferta turística el último dato que guardamos siempre para el final es este que corresponde a la farmacia de guardia esas son las que abren todos los días hasta las 10 de la noche donario ininterrumpido si necesitan algo ahí las tienen hoy es martes farmacia de guardia plaza de la constitución mañana miércoles Gubertsindas Karate llámese Riscos que estará de guardia 24 horas pues ahora viene el informativo PTV Noticias y mañana ya no pero el lunes les contaremos muchas más cosas aquí en Linares TV en esta su casa en PTV Linares que tengamos la tarde ¡Gracias! ¡Gracias!